Estamos en este Domingo de Ramos, iniciando nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa, desde la Parroquia, la Transfiguración del Señor en el municipio del Peñol, Antioquia. Hoy comenzamos este tiempo litúrgico, este tiempo grande de gracia, este tiempo de espíritu y de verdad, para que acompañemos con toda nuestra fe a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Hoy es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Recordemos ese pasaje bellísimo, cuando Jesús manda a dos de sus discípulos para que le consigan aquel borrico, y en él entrará triunfante a Jerusalén. Él entra sencillo y humilde, y detrás de él una gran dificultad que lo alaba y lo bendice. Cortan palmas de los árboles y tiran también los mantos por donde él pasaba, y así le hacen honor a su majestad y a su divinidad. Estamos en el Gran Domingo de Ramos, desde la Parroquia, la Transfiguración del Señor. Les invitamos para que vivamos juntos estas grandes festividades. Ven y comparte con nosotros estas ceremonias durante esta Semana Santa. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.